Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarla Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor, mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Hasta el final, hasta el final de mis días, juro que te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré hasta el final Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Hasta el final, hasta el final Hoy quiero escuchar al corazón, hoy quiero pintar al mundo de otro color Este mundo que me espera, y al que mi sueño me lleva Y que tiene lo que quiero yo Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol Llega en forma de amor Oh, llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que ruegas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que pidas, lo que esperas llega en forma de amor Todo lo que quieras, lo que sueñas, lo que ruegas llega en forma de amor O llega en forma de amor